Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Hoy os traigo un nuevo tutorial de programación de aplicaciones en iOS con Swift y Xcode. En este tutorial vamos a hablar de persistencia, cómo podremos guardar pequeñas cantidades de datos asociados a una clave en nuestra app iOS. Para esta tarea utilizaremos el User Default, el mecanismo que nos proporciona Swift para guardar, como he dicho, pequeñas cantidades de datos en nuestra app. Parece útil, ¿verdad? Pues comenzamos a picar. Cuando nos encontramos con la necesidad de empezar a guardar datos en nuestra aplicación, tendremos varias opciones. En este caso, para pequeñas cantidades de datos que tienen que quedar persistentes aunque nuestra aplicación se cierre, yo recomiendo usar el User Default. Es un mecanismo de Swift que, como veréis a continuación, es muy fácil de utilizar y nos aporta muchísima potencia. Si tenemos que trabajar con cantidades de datos mucho más grandes, sí que recomiendo valorar utilizar bases de datos propiamente dichas, como puede ser Core Data en iOS. Antes de nada, deciros que este mismo tutorial ya lo he hecho para Android en un vídeo anterior. Os lo dejo por aquí arriba, por si queréis echarle un ojo. Como siempre, para llevar a cabo este ejemplo, vamos a usar el proyecto más utilizado del canal, nuestro proyecto en Xcode, que se llama My First App. Vamos a abrirlo. Si no sabéis cómo hemos llegado a este proyecto, os dejo el tutorial por aquí, donde hemos creado nuestra primera aplicación en iOS. Este mismo proyecto también lo hemos utilizado, como veis aquí, que pone Hello Hackerman, Welcome to More Dev. Este proyecto lo hemos utilizado para hablar de cómo internacionalizar nuestra aplicación, de cómo traducir nuestra app y prepararla para el idioma en el que está nuestro iPhone o nuestro iPad. También os dejo el tutorial, ¡bum va! por aquí arriba. Y por si no fuera poco, también hemos utilizado este tutorial para hablar del ciclo de vida de una vista, de cuáles son las operaciones que se van llamando según el estado de visualización de nuestro controlador. También os dejo el tutorial por aquí arriba. Vamos a comenzar con lo que nos ocupa en este tutorial. Vamos a hablar de cómo persistir valores en nuestra aplicación de una forma, ya veréis, muy sencilla. Lo primero que voy a hacer es preparar nuestra vista con tres botones para realizar esas operaciones de guardado, recuperación y borrado de propiedades. Nos vamos al storyboard y voy a crear tres botones. Un botón para recuperar propiedades, otro botón para guardarlas y otro botón para borrarlas. Vamos a buscar el componente de botón y vamos a arrastrarlo. Un botón se va a llamar get, que va a ser el encargado de recuperar. Lo copio, lo pego, otro botón se va a llamar put para guardar y otro botón se va a llamar delete para borrar las propiedades de nuestro user default. Vamos a colocarlo en la vista, lo voy a situar a 20 píxeles del elemento superior de este botón navigate y lo voy a centrar horizontalmente en nuestra vista. Voy a hacer lo mismo con los otros dos botones, centrado horizontalmente, por ejemplo, a 10 píxeles del superior. Aquí lo mismo y también lo voy a centrar horizontalmente. Ya tenemos estos tres botones que vamos a utilizar para el tutorial. Vamos a asociarlos a su controlador para que cuando demos clic en ellos desencadene una acción. El controlador asociado a esta vista era el controlador que hemos llamado view controller. Vamos a anotarlo, vamos a poner aquí user defaults. Y simplemente con el botón derecho pulsando en cada uno de los botones o manteniendo pulsada la tecla control, vamos a arrastrar nuestros botones directamente al view controller. Algo nuevo que tiene Xcode 10 es que en el momento que nosotros ya arrastramos un botón nos dice si queremos crear un action. Antes teníamos que seleccionarlo de este listado si queríamos crear un outlet o un action. Ahora ya directamente si estamos arrastrando nuestro botón en la parte superior de nuestro view controller o abajo nos dirá si queremos crear un outlet o un action. Voy a llamarle a esta acción getButtonAction. Hacemos lo mismo con el botón put y pondremos putButtonAction. y finalmente con el botón delete y pondremos deleteButtonAction. Tenemos la pantalla dividida en dos, vamos a pasar al editor simple y nos vamos a ir a nuestro view controller para que así veamos mejor estas tres acciones que hemos asociado al view controller correspondiente con el click de cada uno de los botones. Como dije al principio del tutorial siempre que queremos trabajar con user defaults lo que tendremos que hacer es en el momento que nosotros queremos guardar, borrar o recuperar un valor lo tendremos que asociar a una clave ya que esta clase utilizará el formato clave valor para guardar cada uno de los datos. Lo primero que vamos a hacer es definir una clave que es con la que vamos a trabajar en nuestro ejemplo. Nos vamos a la parte superior del view controller vamos a crear una clave privada constante que se va a llamar myKey y que va a tener el valor myKey. Normalmente yo nombro a las constantes con una K en primer lugar para que en el momento que yo las utilizo en código ya a simple vista ver que estoy trabajando precisamente con una constante. Vamos a anotar cada una de estas funciones para que sepamos lo que va a hacer esta función get lo que nos va a hacer es recuperar estas preferencias que hemos guardado. La acción put guarda las preferencias y por último la acción delete borra las preferencias. Vamos al grano. ¿Cómo interactuamos con la clase user defaults? Es muy simple. Escribimos user defaults, escribimos punto, ponemos estándar. Estándar es el almacén de valores que nosotros tenemos por defecto en nuestra aplicación Swift y iOS. Cuando escribimos set vemos los tipos de valores que podemos guardar en nuestro user defaults. Podremos guardar datos de tipo url, any, boolean, double, float, int. Aunque aquí veamos any y any es cualquier objeto en Swift, no os confundáis. Estos tipos de datos any tienen que tener unas características muy concretas para así poderse guardar. No podemos coger cualquier clase de Swift e intentar guardarla en nuestro almacén. Ya que tendremos que implementar una serie de operaciones para que sea susceptible de guardar. A la hora de guardar ya tenemos definidos una serie de datos. Esto nos va a facilitar mucho la vida a la hora de intentar recuperarlos. Ya que nosotros también podremos recuperar valores en base al tipo asociado para el que hemos guardado ese valor. En este tutorial en concreto vamos a trabajar con datos de tipo cadena, con datos de tipo string. Ahora que hemos visto los tipos de datos con los que podemos trabajar en el user defaults. Vamos a implementar la operación get de este botón. Dijimos también que íbamos a trabajar con string. ¿Cómo tendremos que hacer para recuperar una preferencia de tipo string? Simplemente escribiremos user defaults, standard, string. Si os fijáis aquí nos dice que escribamos una clave porque nos va a recuperar la cadena de texto asociada a la clave con la que lo vamos a guardar. Hemos definido una clave a la que hemos llamado myKey. Entonces esta será la clave que pondremos aquí. Esta operación nos va a retornar un string que vemos que es opcional. Es decir que nos puede venir un valor o puede ser nulo. ¿Cuándo será nulo? Cuando intentamos recuperar un string asociado a una key pero no hemos guardado nada anteriormente en esa key. La forma más segura de hacer esto es intentando desempaquetar su valor. Vamos a escribir if let. A este posible valor le vamos a llamar value y aquí vamos a crear un else. ¿Qué significa este intento de desempaquetado? Que si hay un valor asociado a myKey nos entrará en este bloque y podremos acceder a value. En cambio si el resultado es nulo se nos irá por el bloque else. Ya tenemos la operación get. Vamos a implementar la siguiente operación que es la operación put, la operación de guardado. ¿Cómo haremos para guardar un string asociado a una key? Es muy parecido. Ya lo vimos antes en el momento que mostramos el listado de tipos de valor. Escribimos de nuevo userDefaults, accedemos a su estándar y escribimos set. En este caso para guardar un string lo podremos guardar ya que no está en este listado y no tenemos un setString. Lo tendremos que guardar de tipo any. Seleccionamos esta operación que tiene el valor de tipo any y una key de tipo string. Como todas las keys del userDefaults. Seleccionamos esta operación y en any vamos a darle un valor string que es lo que vamos a guardar. Por ejemplo este valor va a ser suscríbete. Hazlo eh. ¿Y cuál será la key? Pues la misma key con la que estamos trabajando. My key. Ya hemos asociado un valor de tipo string a una clave. Tendremos que hacer una cosa más. Vamos a acceder de nuevo al userDefaults a su estándar y vamos a llamar a su operación synchronize. Así forzaremos el guardado de este nuevo valor. Por último vamos a implementar nuestra operación de borrado. Accedemos otra vez de nuevo a nuestro userDefaults a su estándar y en este caso trabajaremos con la operación remove. Tenemos un removeObject al que le pasaremos una clave. Como no será my key y de nuevo volveremos a llamar a un synchronize. En esta línea hacemos el borrado y aquí obligamos a sincronizar al userDefaults para que en el momento que llamamos synchronize y que se haga efectivo este borrado. Synchronize no quiere decir que hasta que lo llamemos no se hagan efectivos los cambios. Lo que quiere decir es que lo forzamos a que se haga en ese preciso momento. Si no va a ser el propio sistema operativo el que se va a encargar de decidir cuándo hacer efectivos cada uno de estos cambios. Por último lo que vamos a hacer es implementar una función que lo que haga es mostrarnos un alert. Es decir un popup y así poder ir trazando cada uno de los resultados que vamos obteniendo en el momento que pulsamos estos botones y se van desencadenando diferentes operaciones de guardado, recuperado y borrado de valores. Vamos a crear una función privada para así solo poder acceder en el scope de esta clase que se va a llamar showAlert. Esta función va a recibir un parámetro de tipo string al que vamos a llamar message tipo string. Y vamos a implementar como crear un alert y como mostrarlo. Para crear un alert simplemente vamos a crear aquí una constante que se llame alert y vamos a utilizar la clase UIAlertController. Esta clase en el momento de su instanciación recibirá un título que puede ser MyUserDefaults, un mensaje que es el que recibimos en nuestra función y por último un estilo por defecto. Tenemos dos tipos de estilo alert que es un popup y un action sheet que es un desplegable. Seleccionamos alert y a este alert le vamos a asociar una acción. Que es una acción simplemente un botón ok que nosotros vamos a crear para que en el momento que lo pulsemos se cierre este popup. Llamamos a add action en alert y aquí nos va a pedir que implementemos una acción de tipo UIAlertAction. Esta acción recibirá un título que es el nombre del botón, en este caso ok, un estilo que por ejemplo en nuestro caso le vamos a decir que es el estilo por defecto del popup y un manejador de este evento, es decir, si queremos hacer algo en el momento que se pulse al botón. Lo vamos a dejar nulo ya que por defecto lo que hace va a ser cerrarlo. En el momento que tenemos el alert y la acción lo único que nos falta es mostrarlo. Vamos a llamar a present que es una operación común en todos los controladores de vista. Que queremos mostrar el alert, queremos animarlo, ¿sí? Y en el momento que se complete esta animación queremos hacer algo, en este caso no, vamos a dejarlo como nil. Ya tenemos esta operación que va a mostrar el popup y ahora vamos a llamarla desde cada una de nuestras acciones asociadas a los botones. ¿Qué haremos en el caso de que recuperemos un valor? Pues vamos a mostrarlo en este popup. Llamamos a showAlert y el mensaje será este valor. Que como nosotros ya estamos recuperando un string y nuestra función recibe un string, ya vemos que no hay ningún problema. ¿Qué haremos en el caso de no encontrar ningún valor? Pues vamos a mostrar también este popup. No hay un valor para esta clave. Como dijimos, en el momento que este valor es nulo se nos irá por este bloque else. Vamos a mostrar también un popup en el momento que nosotros guardamos este nuevo valor. ShowAlert y vamos a pasar la cadena. Hemos guardado un valor. Y en el momento que borramos, mostraremos el mensaje. Hemos borrado un valor. Vale, ya tenemos implementado todo nuestro ejemplo con UserDefaults. Vamos a arrancar nuestra app y ver cómo funciona. Damos a Play. Nuestra app se inicia y vemos que tenemos nuestros tres nuevos botones. El botón de Get, Put y Delete. Vamos a empezar a ejecutar este flujo. Vamos a pulsar el botón Get. El botón Get tiene que recuperar el valor asociado a nuestra clave MyKey. Vamos a pulsar en Get. Nos salta el popup que hemos implementado y nos dice, no hay un valor para esta clave. ¿Por qué? Aún no hemos guardado nada asociado a esta clave. En ningún momento hemos pulsado en el botón Put. Con lo cual, vemos que lo que se nos está ejecutando es esta línea. Vale, pulsamos OK, lo cerramos. Y ahora vamos a desencadenar la funcionalidad del botón Put, que era la encargada de guardar este Suscríbete. Pulsamos Put. Vuelve a aparecer el popup y nos dice, hemos guardado un valor. Se ha ejecutado este guardado de nuestra cadena Suscríbete en la clave MyKey. Y se ha llamado a ShowAlert, en el que mostrábamos esta cadena, hemos guardado un valor. Vamos a ver si os estoy mintiendo, si de verdad se ha guardado este valor o no. Vamos a volver a pulsar en el botón Get. De esta forma, volveremos a intentar recuperar lo que hay guardado en MyKey. Pulsamos Get de nuevo. Y esta vez que tenemos aquí, tenemos el Suscríbete, que era el valor que hemos asociado a este Key. Aparece Suscríbete. Ahora sí que tenemos un valor asociado a MyKey, con lo cual se ha guardado correctamente en este almacén. Pulsamos OK, lo cerramos y vamos a ejecutar esta última operación, la operación Delete, la operación de borrado. Pulsamos Delete. Nos dice que se ha borrado un valor, que es precisamente esta línea. Cerramos el popup y vamos a pulsar de nuevo Get, para ver si de verdad se ha borrado. ¿Qué tiene que pasar si hemos borrado este valor? Que de nuevo nos tiene que aparecer el popup en el que nos decía, no hay un valor para esta clave. Pulsamos Get. Y aquí lo tenemos. Os voy a mostrar un nuevo ejemplo. Vamos a ejecutar de nuevo el Put para guardar nuestro valor Suscríbete. Pulsamos Put. Se ha guardado. Pulsamos Get. Vemos que este valor Suscríbete sigue aquí. Y lo que vamos a hacer ahora es parar nuestra aplicación. Es como si nuestra aplicación dejara de estar funcionando en iOS. Pues le damos a Stop. Nuestra aplicación se deja de ejecutar. Y vamos a arrancarla de nuevo. Es como si nosotros en nuestro iPhone nos vamos a la multitarea. Cerramos nuestra aplicación. Y nuestra aplicación deja de estar ejecutándose. Deja de estar en segundo plano. Pulsamos Play de nuevo para que se arranque otra vez de cero. La app se vuelve a arrancar. Y vamos a pulsar en Get. Lo que hicimos antes de, digamos, matar nuestra aplicación. Es guardar la cadena Suscríbete. Vamos a ver si, aunque nuestra aplicación dejara de ejecutarse, este valor sigue guardado en la memoria de nuestra app. Vamos a pulsar Get. Y lo que vemos aquí es que MyKey sigue teniendo el valor de Suscríbete. Ya veis que esto es un mecanismo muy útil para empezar a guardar preferencias de un usuario en nuestra aplicación. Pensad que no únicamente podremos guardar cadenas de texto relativamente pequeñas. Podremos utilizar este mecanismo para persistir cadenas de texto. Por ejemplo, para guardar un JSON. Nosotros tenemos un JSON con un montón de valores. Un JSON no deja de ser un tipo de dato que podemos transformar fácilmente a un string, a una cadena de texto. De esta manera podremos guardar un tipo de dato que es mucho más complejo. Y en el momento que lo recuperamos, volver a generar un objeto contenedor de esa estructura de datos en formato JSON. Hemos visto lo sencillo que es trabajar con User Defaults. Ya podemos empezar a guardar como locos datos en nuestra aplicación. Como siempre, si os ha gustado este tutorial, enseñadme vuestro dedo de espaciar, darle un like al vídeo y suscribiros al canal si no lo estáis para no perderos estos nuevos tutoriales que subo todas las semanas. Recordad que también podéis seguirme en mis otras redes sociales. Estoy en Twitter, en Facebook y en Instagram. Por cierto, estar muy atentos a mi próximo vídeo. Ya somos más de mil suscriptores en el canal. Muchísimas gracias. En ese próximo vídeo haré un especial por estos mil suscriptores y un sorteo para todos vosotros. Así que este próximo vídeo sí que no os lo perdáis. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y por llegar hasta el final de este vídeo. ¡Hasta otra Hackerman!